Hola, soy Marían Ponte del Centro de Psicología DALA. Hoy vamos a tener el honor de tener a Sonsoles Fuentes, que ha venido aquí con nosotros. Es escritora de muchísimos libros, más de una decena. Entre ellos tenemos aquí un par que nos ha traído. Este es el último que ha editado, que se llama Inteligencia Sexual. Y después tenemos uno de Seguíceme Otra Vez, con el que vamos a estar hablando hoy. Sonsoles es periodista, ha escrito bastantes artículos de contenido social y psicológico en diversas publicaciones. Y también ha publicado distintas obras, como por ejemplo, Chicas Malas, Dímelo al oído, Sedúceme Otra Vez, y este que os he enseñado hoy, de Inteligencia Sexual. Hola, Sonsoles. Hola. ¿Qué tal? Pues encantada de estar aquí contigo y participando de estos temas que yo creo que nos interesan a todos. Y tanto. ¿Qué nos dirías de Sedúceme Otra Vez? Sedúceme Otra Vez es una obra pensada para aquellas parejas que se llevan bien, no tienen problemas que, digamos, habría que tratar bien en una consulta de un terapeuta o quizás hasta de un abogado, sino que se llevan bien, como digo, pero les gustaría recuperar un poco aquella chispa que existía cuando comenzaban, cuando iniciaban su relación. O bien creen que necesitan hacer algún tipo de cambio o que han entrado en una dinámica que podría ser perniciosa. Entonces, es un libro que intenta ser positivo por encima de todo. Es decir, nada que ver con relaciones en las que haya luchas de poder, en las que se pueda dar algún tipo de maltrato, ni que sea psicológico, ni mucho menos, ni que se arrastren de aquellas rencillas y reproches que se van barriendo bajo la alfombra, pero salen de una manera u otra. No es el tema del libro. Muy bien. Yo he cogido algunas anotaciones de lo que tenía en la introducción, ¿no? Y ponía, para los que se han cansado de esperar a que el deseo desaparezca, para quienes iniciaron una relación cálida e íntima y temen algo que está dejando de funcionar, quienes tienen buen sexo y quieren que además salten chispas, para quienes se sedujeron, construyeron un proyecto vital y conservan la ilusión de seducirse de nuevo. Y lo que me ha parecido interesante, y está bien remarcarlo, que no es un manual de posturas y zonas erógenas. Siento defraudarte si es lo que esperabas. Este libro va de lo que ocurre, de lo que debería ocurrir antes de eso. Va sobre el deseo y recuperación, de volver a tener sed de lo otro. Está escrito para los que quieren que ocurra. Sin recetas mágicas, desde la voluntad de encontrar las propias, las suyas. Es que cuando existe esa voluntad, ya está, la mitad del camino ya está recorrido. O sea, el hecho de que una persona, uno de los miembros de la pareja, y mejor aún si son los dos, ya intenten poner algo en la relación para regresar de nuevo a aquello, pues quiere decir que ya tiene muchas posibilidades de que eso tenga éxito. El problema es que uno de los dos, diga, a mí de aquí no me muevas porque ya me interesa que las cosas sigan como están. Pues porque de esto, pues quizás algo más provecho, aunque para la otra parte de la pareja sea una situación que le está llevando, pues quizás a deprimirse un poco y a dejar de gustarle lo que está pasando. Yo me preguntaba, ¿y qué pasa con las parejas son soles? Es que muchas veces, más o menos, van llevando una vida sexual, no es el área que más valora, sin embargo, pues sus sábados, incluso a veces no, tienen relaciones sexuales, pero si les dices algo de creatividad te dicen, bueno, pero ¿para qué si ya nos conocemos más o menos, ya nos lo pasamos bien? Bueno, si los dos están de acuerdo no pasa absolutamente nada, es genial. O sea, aquello del sábado sabadete, ¿no?, que se dice, si a los dos les va bien, ¿por qué cambiarlo? Mientras exista una compatibilidad también en el terreno sexual, yo creo que no hay que marear la perdiz por utilizar un contacto. Esto es importante porque parece que el mundo de la sexología, los anuncios, las colonias, la seducción, está tan en boga que muchas personas creen que tienen que entrar dentro de unos parámetros. Ahora, hablando de esto, yo cogí unas estadísticas, ¿no? Lo digo porque parece que estamos todos metidos en las estadísticas. Al año, frecuencia, encuesta, hombres, 104 relaciones al año, mujeres, 101 al año, franja de edad, más o menos, 35-44 años, ¿no? El 5% de los adultos manifiesta tener sexo diario y uno de cada cinco lo practica entre tres y cuatro veces. Luego, coges otras estadísticas del DURES Global Survey, que además parece ser que encima no coinciden, y te habla de Norteamérica, 138 veces, de media, parejas juntas que no se casan, fíjate, las que no se casan, 146, las que se casan, 118, los solteros, 69. Y que la duración media, más o menos de una duración, 28 minutos. Esto, a veces, es un poco... Esto me recuerda, esto me recuerda, ahora se han celebrado los 50 años de publicación de ese librito tan maravilloso que es el Principito. Y hay un momento, al comienzo del libro, que dicen que los adultos son seres muy extraños. Les dices que le he echado un nuevo amigo y en lugar de preguntarte cuál es su color favorito, a qué le gusta jugar, te pregunta todo cifras, cuántos hermanos tiene, cuántos años tiene, sus padres cuánto gana, todo cifras, ¿no? O sea, como si medir en cifras el número de polvos que echamos al año, defina si tenemos una buena sexualidad o no, una sexualidad saludable o una sexualidad que a cada cual le satisfaga, ¿no? En realidad no tiene nada que ver, o sea, puede que haya parejas que sí, que lo hagan 108 veces al año. ¿Y qué? A mí eso no me dice nada. A mí me preguntaba, voy por la calle y un señor, como lo hago todos los días, me pregunta, oye, ¿cuántas relaciones tienes al año? ¿Cómo son tus relaciones eróticas? Y yo, sobre todo, lo que hago es decir la verdad. Contesto todo, además estoy dispuesta a todo, sobre todo si me pican a casa. Bueno, a lo mejor si el hombre que viene pues tiene su atractivo, a lo mejor hasta le hablo. Bueno, hay varios estudios que lo que demuestran es que cuando preguntamos a la gente micrófono en mano, con una cámara y cara a cara, contestan una cosa. Cuando se pueden refugiar en el anonimato, además, contestan otras. De hecho, a mí, uno de los ejemplos de que esto es así es ese tópico de que es a las mujeres a las que siempre les duele la cabeza. Él siempre tiene ganas y ella es la que pone excusas. Bueno, yo he recibido muchísimos testimonios de mujeres que se quejan de que su situación es la contraria, de que son los hombres los que no tienen ningún interés por el sexo. Quizás lo han perdido, en la mayoría de los casos nunca lo han tenido, o sea, son los asexuados. Esto existe y no se dice y no se dice y se puede tapar porque esos hombres saben muy bien disfrazarse de lo que supuestamente ha de ser un hombre. Saben muy bien qué comentarios hacen, referirse al maravilloso gusto de la camarera que está sirviendo el menú cuando va a comer con sus compañeros de trabajo, saben muy bien cuáles son los chistes que tienen que hacer, saben muy bien tapar esa asexualidad. Es importante también entender que hay un fenómeno de deseabilidad social, que las personas no siempre dicen la verdad, que todo está sesgado, y que lo último que tenemos que hacer es meternos en las estadísticas porque perdemos toda la parte de colores que tiene la asexualidad y cada historia y cada persona y cada situación. Y cuestionarnos ciertas creencias que tenemos muy arraigadas, como por ejemplo que la rutina es un gran monstruo para la relación de pareja. Yo en eso no estoy en absoluto de acuerdo porque me parece muy curioso como algunas personas encuentran en sus rutinas personales, mucho placer, como no sé, tengo un amigo que me dice que me encanta cuando llega de trabajar, abre la nevera, coge su botillín de cerveza y lo abre y se sienta en el balcón a tomarse su cerveza y eso lo hace cada tarde. Es una rutina y sin embargo es uno de los momentos más placenteros del día. O el escritor que dice que se levanta a las 5 de la mañana, que le gusta mucho prepararse su café y tomárselo sintiendo ese silencio, que también es uno de los momentos más placenteros del día. O sea, ¿por qué no pensamos que hay rutinas en la relación de pareja que también podrían ser los momentos más placenteros del día? De hecho... O sea, ¿por qué hablamos de rutina como aquello que es negativo? De hecho, cuando hay duelos o personas se mueren, uno de los componentes de la pareja, una de las difíciles cosas a superar es justamente los momentos que te vienen de situaciones tremendamente rutinarias, que te gustaría volver a salir. Exacto, sí, pero también se crean ciertas rutinas que no nos damos cuenta o que por más que nos digan el resto de las personas hombre, pero eso es un... Qué aburrimiento, ¿no? Siempre tan programado, por ejemplo, la pareja que acostumbra a irse, como decías antes, un sábado, decidir, al menos un sábado al mes, pues tenerlo en plan, irse a un restaurante, la parejita sola, dejando a los niños con los abuelos o con canguros y establecerlo eso como una rutina. Ya sabes que va a ser un sábado al mes y normalmente el primer sábado que es cuando han llegado las nóminas, ¿no? Pero no pasa nada, no pasa nada porque ya lo sepas. También aquí hay un mito. Mucha gente cree que las relaciones sexuales no se programan. Y esto ya sabes que es constante. Cuando muchas veces si no hiciéramos eso, no habría agenda para relacionarnos con el otro. Todo sería tremendamente difícil, ¿no? Y que tenemos la idea de que al principio todo era espontáneo y es todo lo contrario. Cuando cada cual vive con los padres y has de quedar, te tienes que arreglar para ver al otro, para salir a la calle, quedas un fin de semana, reservas la habitación de un hotel, ya sabes, tienes programado lo que vas a hacer. Y sin embargo saltaban las chispas entonces. Estaba el juego mental y las ganas de ver al otro. Exacto, es lo que se llama una fantasía anticipatoria, ¿no? Mientras estás pensando en qué va a pasar y cómo va a ser ese encuentro, ya estás preparando el cerebro para el juego sexual. Pero nosotros también lo podríamos preparar, ¿no? Hoy tenemos un montón de tecnología. En tu libro estás datos de cómo podríamos, de alguna manera, facilitar ciertas pinceladas, sino de erotismo, de pasión, o al menos de acercamiento en la intimidad. Sí, los mensajes de texto por el móvil, los e-mails, podrían utilizarse para enviar ciertos mensajes eróticos al otro para que cuando lleguemos a casa, pues la cosa ya está un poquito caldeada, ¿no? Que no es aquello de que estás tirado en el sofá, uno está leyendo las revistas, el otro está medio adormilado, y el que está medio adormilado se despierta. Y oye, nena, ¿echamos su polvo? No, eso no es. Es complicado. Quizás si está demasiado concentrada en la lectura ya es un poco difícil, ¿no? El ponerse ahí, ¿no? Pero, en cambio, si utilizas el móvil para una llamada de teléfono, ¿no? Desde el trabajo de uno al otro. Una notita. Hay muchas maneras de hacerlo. Hay muchas maneras. Y también recordar que, de la misma manera que nos arreglábamos para salir, pues, hombre, cuidarse un poquito cuando uno está en casa tampoco está mal. No digo que uno tenga que ir como si fuera a la gala de los Goya, pero no descuidarse. Justamente es cuando más cuidado tiene que haber, ¿no? Exacto. Otro tema que a mí me parece un poco complicado, ¿no? Es el tema de la media naranja, ¿no? Que tenemos que estar siempre con la mitad para complementarnos, ¿no? Claro, imagínate que vamos teniendo parejas y que muchas dejan de estar. ¿Qué pasa? ¿Vamos perdiendo cachos? Después nos acoplamos como el Tetrix. ¿Cómo lo ves tú esto? Bueno, creo que uno tiene que ser una persona completa. Encontrar cuáles son sus pasiones, dedicarse a ello y, en todo caso, encontrar a aquella persona con la que poderlo compartir. Es decir, una pareja bien avenida no creo que sea aquella que se complemente, sino que es aquella que por separado están bien, pero juntos aún está mejor. ¿Qué señor? Exactamente. Y no son dos, son más que dos. Exactamente. Pero cuando nos creemos esto, que la historia de la media naranja, ¿qué sucede? Que depositamos demasiadas responsabilidades en los hombros del otro. Entonces queremos que esa persona complete todo nuestro mundo y toda aquella frustración que quizás arrastramos, que nos lo solucione. Y no, cada cual se tiene que solucionar sus propios problemas. Otra cosa son los problemas en sí de la relación o los que vengan con ella. Problemas con la familia política, los problemas con los hijos, esto es diferente. Pero que yo estoy mal y lo que necesito es encontrar una pareja para que me cure, no, aquí ya es un nefasto comienzo. Sí, porque de entrada va a haber poca igualdad en la relación, va a ser como complicado. Luego también están otros temas como, por ejemplo, cómo ha sido el papel femenino en las relaciones durante años y cómo muchas veces siguen habiendo mitos, como por ejemplo el hombre siempre tiene que ser capaz, tendría que excitarse, con solo mirar ya sería suficiente. Sí, quizás aún se arrastran ciertas posturas o ciertas maneras de comportarse en la relación como la espera de que sea él quien tome la iniciativa o sea él quien seduzca o sorprenda a la mujer. Claro, sí, también nos podemos encontrar con que sea la mujer la que siempre esté programando, la que siempre esté planteándose pues cómo solucionar los problemas de rutina que haya si es que existe o cómo provocar la chispa. Si eso es así, claro, tampoco tiene que ser ella la única responsable. Un poco sí que han cambiado en ese sentido las relaciones, pero cuando aparecen los hijos sí que vuelven a distribuirse los roles en casi todos los casos de la misma manera que ha sido en la época de nuestros padres y nuestros abuelos. Y ahí es donde aparecen quizás algunos problemas de falta de compatibilidad en cuanto al deseo. Hay un poco el tema de la frecuencia también, por el cansancio. Por el cansancio que arrastra a la mujer. Ahí sí que en los treinta y tantos suele ser la edad en que una mujer que esté emparejada y con hijos puede perder las ganas. Se habla mucho de la premenopausia o de la menopausia. Yo casi veo más problemas en esas edades con respecto al deseo. Cuando se dan esas circunstancias, cuando se está trabajando, cuando además se encargan de los hijos y de las tareas domésticas. Es que es triple trabajo. Ya no quedan ganas ni energías ni cosas para más. También es cierto que cuando se tiene un bebé, por tener que dar leche, se inhibe parte de lo que serían las ganas y la sexualidad por la prolactina. Esto también lo sabemos hormonalmente. Las cosas no están igual. Sí, pero también hay hombres que cuando aparece el bebé, también su deseo de alguna manera disminuye. No sé si hay cierto contagio, cierta transmisión de hormonas. O la mujer la ve un poco también mamá y a veces han de ajustar los roles. También. También es un tema de adaptación. Sí, cuando aparecen los hijos quizás haya que aceptar que mientras son seres tan pequeños y dependientes, pues han de ser una prioridad. Y ya no sea posible hacerlo con tanta frecuencia o adaptarse, porque ahí sí que hay que programar mucho a los momentos en los que el bebé está durmiendo. Y no aparecen ni los cólicos ni todos esos problemas. Bueno, pues no pasa nada. Es que, sobre todo, no hay que verlo como un asunto de gravedad o que puede ser tan dañino para la relación. A veces me encuentro con que desde los medios de comunicación se suscita cierta alarma cuando no tendría por qué ser así. Lo que estás diciendo es bastante importante, porque una de las cosas cuando hablaba de las estadísticas es justamente la tendencia que estamos todo el día absorbiendo, donde es un sexo consumo a todas horas, donde al final parece ser que, como decías tú, tenemos que contar el número de relaciones sexuales, estar pendientes de cuántas veces teníamos que haberlo hecho, de cómo está nuestra pareja, que así ahora tendríamos que tener la ropa X... Al final parece que es un mundo de recetas donde hay poca cabida a la parte relacional y a la parte humana. Y quieras o no, todo ese bombardeo, además también se juega mucho con las fantasías, con todo el tema del romanticismo. A veces me ha venido alguien a la consulta y me ha dicho pero yo tendría que estar poniendo una vela o un incienso. ¿Crees que eso realmente es lo que va a hacer que esto se envuelva? Y van cogiendo cositas de los medios de comunicación y de todo lo que oyen, pero a lo mejor justamente para aquella pareja a lo mejor tampoco hace falta poner velitas. ¿Me explico? Sino que cada persona tiene que encontrar, como un poco decías tú, su recetario. Yo lo que sí vengo observando desde hace ya unos cuantos años es que esta idea de consumir por consumir, este ansia por tener aquello y en cuanto lo tengo ya no me interesa tanto, se está trasladando también a las relaciones, a las relaciones sociales, a las relaciones amistosas y a las relaciones sentimentales. Claro, no nos podemos plantear la vida de la misma manera que nos están vendiendo la publicidad, porque si es así es imposible sentirse satisfecho. En cuanto tienes algo ya dejas de desearlo, nunca alcanzarás esa satisfacción y entonces lo único que te va a llevar es a la frustración continua. ¿Nos podrías dar, Sonsoles, algunos aspectos, aunque fueran leves y pequeños y cortos, para que las personas que nos están viendo y también las personas que pudieran interesarle tu libro de sedición otra vez, algunas pequeñas cositas que nos sirvieran un poquito para, quizás no tanto para generar la chispa, pero sí para al menos contemplar o tener en cuenta cosas que nos ayuden a quienes quieran romper un poquito la rutina o al menos acercarse más al tema de la intimidad? Creo que sobre todo es cambiarse el chip. O sea, plantearse, como decíamos, y resumiendo un poco, que la rutina no tiene por qué ser mala, siempre que sea, claro, una rutina que no nos esté agotando. Como decía, no se trata de conservar ese reparto en las relaciones dentro de casa. Pero sí descubrir cuáles son aquellos aspectos de la relación que siempre nos han gustado mimarlos un poquito. Recordar también que el deseo no aparece de manera espontánea, que hay que provocarlo, que de la misma manera que existe espontaneidad, existe también el verbo espontanearse, que es eso, es sorprender al otro, y que eso ha de ser una tarea que no solamente ha de recaer sobre uno de los miembros de la pareja, y que, por tanto, la programación no tiene nada de malo. Llevamos programando nuestra agenda toda la vida, lo hemos hecho desde la época en la que éramos novios, y que podemos seguir haciéndolo y ya está, ¿no? Cuidarse para el otro y recordar también que no pasa nada por tener nuestros espacios o puntos particulares si es lo que apetece. Cuando el otro resulta que tiene sus espacios o quiere plantearse, pues, no sé, una vez al mes quedar con los amigos y al otro miembro de la pareja le da un ataque de inseguridad, quizás tendría que plantearse qué es lo que le está pasando para sentirse así de inseguro. Pero esa distancia en realidad es buena porque hace que se vuelvan a tener ganas de estar juntos. Yo te agradezco, Sonsolis, que hayas venido aquí hoy, que nos hayas prestado tu tiempo y todo lo que tú has estado haciendo por toda la observación que tienes como periodista, por colaborar en tantas revistas. Yo creo que tienes una forma fresca y espontánea de hacer y siempre va bien en este programa. Muchas gracias y espero poderte ver en otros. Gracias a ti por invitarme. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!